Mini Padmini y Bhaktiti Siento mi corazón En el centro de mi pecho late fuerte el corazón. Siento la vida en mi cuerpo junto a la respiración. Este es un ejercicio de calma, atención y conexión. Empezamos. Siéntate en una postura cómoda con la espalda recta y las manos sobre tus rodillas. Aunque estés sentado o sentada, relaja todo tu cuerpo. Ahora, toma conciencia de cómo estás respirando. Fíjate cómo el aire entra y el aire sale por tu nariz. No lo controles. El aire entra y el aire sale por tu nariz. Siente ahora cómo el aire que entra llega hasta tu pecho y vuelve a salir. Cada respiración te relaja. Ahora, lleva toda tu atención a la zona de tu pecho. Y cuando estés lista o listo, coloca tus manos sobre el pecho, una sobre la otra y cierra tus ojos. Busca sentir los latidos de tu corazón. Él siempre está latiendo. Y sentirlo nos conecta. Ahora, lentamente, suelta tus manos hacia tus rodillas y abre los ojos. ¿Sentiste tu corazón? ¡Muy bien! También puedes jugar a sentir el corazón de otra persona, algún amigo, hermana, abuelo, mamá, papá, quien tú quieres. Primero, pide el espermiso para escuchar su corazón. Luego, coloca un oído sobre su pecho y escucha con atención. Después, puedes compartirle lo que escuchaste. Es muy divertido. Gracias por escuchar tu corazón con nosotros. ¡Nos vemos!